Hola y bienvenidos de nuevo Hoy os presento un nuevo truco en la granja Que se puede hacer tanto en el modo transit Como en el modo supervivencia normal O en pena también, en todos los modos que tengan este mapa Y bueno, consta de un strip jump Que es un salto bastante difícil Pero se puede realizar Como veis, ahora veréis los fails que tengo Bueno, lo que tenéis que hacer es coger Poneros aquí más o menos, echando para atrás un poco Saltar y cuando casi lleguéis al palo Tenéis que agacharos, ¿de acuerdo? Hasta que os salga La verdad es que es un poco difícil al principio Pero cuesta bastante, la verdad Puede llegar a no saliros Y la verdad es que es un poco difícil Pero bueno Si lo practicáis bastante os puede llegar a salir a la primera incluso Tenéis que correr Y saltar ahí y agacharos justamente Y bueno, básicamente es eso Coger, saltar y agacharse Ahora me va a salir Vais a ver como me sale Ponéis aquí Andáis todo recto y os agacháis en el aire Y como veis ya estaréis aquí en el truco Y ya seréis inmortales Bueno, esto es todo Espero que os sirva Y nada Hasta pronto Watch out Bien Justo Un segundo Un segundo Un segundo Yuz Deja Un segundo Un segundo Que Un segundo Yuz Deja Yuz Do Mamu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.